Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Dian. Bueno, hoy vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. Si A es igual al intervalo 0,1, intersección, el intervalo medio infinito, calcular el máximo, el supremo, el mínimo y el ínfimo de ese intervalo A. Vale, de A. Supongo que debería decir de A, pero bueno, ya lo digo ya. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es representar el intervalo. Vamos a representar el intervalo, los dos, el de 0 a 1. Sería de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Aquí está el 0 y aquí está el 1. E el intervalo de 0 a 1. Vamos a coger otro color y vamos a representar el intervalo de un medio. A infinito. Bien, entonces nosotros tenemos que hacer la intersección. ¿Cómo se hace la intersección? La intersección son los que están en común, donde se intersectan. Si nosotros, por ejemplo, si sabemos algo de ramas de conjunto, si yo tengo esos dos conjuntos, ¿cuál es la intersección? Pues lo que tienen en común. Bien, luego la intersección de estos dos intervalos, ¿qué es? Pues es este cacho de aquí, lo veis, ¿no? Y este otro cacho de aquí. Lo que es lo mismo, voy a borrar esas filas que no van a dejar representar bien en mis rectas perfectas de un medio a 1. Entonces tenemos un medio y un a 1. Bien, pues este es el intervalo. ¿Vale? Entonces, lo más importante es saber hacer bien la intersección. Yo creo que no tiene mucha dificultad, pero bueno. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Sí, bueno, pues ahora una vez que ya tenemos el intervalo, vamos a ver, ¿está acotado superiormente? Sí, está acotado superiormente. ¿Vale? ¿Está acotado inferiormente? Sí, está acotado inferiormente. Entonces, primero vamos a calcular el supremo. El supremo es el máximo, el mínimo, de sus cotas superiores. Luego el supremo es el 1. Bien, el máximo. El máximo es si pertenece, si el supremo pertenece al intervalo, además es un máximo. Luego, como está cerrado ahí, el máximo es el 1. ¿Vale? Bien, después tenemos aquí el ínfimo. El ínfimo es el mayor de sus cotas superiores. ¿Vale? Luego el ínfimo es 1 medio. ¿Vale? Y si el ínfimo pertenece al intervalo, también se le denomina mínimo. Luego, en este caso, mínimo no tiene. No tiene. ¿Lo habéis entendido? Sí, yo creo que sí. Es recordar, si no, el pdf que os mandé con teoría y con vídeos explicativos. Pues el supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Vale? Si el supremo pertenece al intervalo, es el máximo. ¿Vale? El ínfimo es la mayor de sus cotas inferiores. Y si pertenece al intervalo, es el mínimo. Luego, como no pertenece al intervalo en este caso, mínimo no tiene. Bueno. ¿Bien entendido? Pues venga. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!